Te iba a decir una cosa, pero no, me la veo Bueno No, no, no Yo, pues vale, está bien Vamos a ver, esto es Para dedicar a lo de Real Madrid Esto es de Cataluña, de 2007 Dos puntos Estos son dos puntos Encuentra la ecuación del plano Perpendicular a la recta tal ¿Qué recta? Esto es una recta Ponente de rayita Perpendicular Y que pasa Y que pasa por 0, 0, 0 Y estos son dos puntos, Guillo No me digas tú a mí que los de antes no tenían más Bueno, tenían tres apartados Y cada apartado valía un punto Y esto, que es un apartado del otro, vale dos puntos Esto no ¿Tienes que encontrar una recta que sea perpendicular? No, es un plano Un plano perpendicular Pi Plano Perpendicular R Que pasa por 0, 0, 0 Chupado Chupado Y además hay algo nuevo Chupado Es injusto que esto valga dos puntos Yo me visito en más de Colombia y eso Del país que más me visitan es España El mes, cabrón El mes, cabrón El mes, toque pelot El mes, toque pelot El mes, tu nivel de caché ahora mismo está Que va, no les gusta porque soy muy informal Pero tienes que hacer como lidiar ahora Vamos a ver Otro tipo, otra ecuación de la recta Que era cuando te dan el vector perpendicular Hay que saberse la teoría ¿Vale? Hay que saberse la teoría El Pep Yo también me soy El Pep Luis Pep Luis Joseph Luis ¿Cómo te llaman? Joseph Luis ¿Cómo te? ¿Cómo te? ¿Cómo te Luis? ¿Perdón? Como me llaman depende de la situación Ya la he liado ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Esto, esto no puede Ya me he puesto nervioso Que a mí me ponen las tías que hablan en otro idioma Aquí yo, me hablan en catalán y ya Vector de un plano Digo vector Sí, es que le da el viento de arriba Ahora no, pero un lunes podía haber venido Te hubiera embarazado No te he embarazado porque no quisiste No, es que este quería y el otro día compra también Ayer Se lo tuve que decir tres veces y no Yo probablemente Yo probablemente lo mejor que compré la expresión de vida Bueno A, B, C es un vector perpendicular Que es Y X, 0, Y, 0, Z, 0 El punto por el que pasa ¿Cómo saco un vector perpendicular a esta recta? Eh, pues Primero saco un vector ¿Busca un vector directo? Pues directamente me lo tenés Cojo los vectores directores que salen De los dos planos con los que se corta, que forman la recta Y hago el producto vectorial Y ya me sale un vector Un vector Un vector perpendicular a los dos ¿Busca un vector? ¿Busca un vector? ¿En serio? Sí ¿Y eso por qué? Porque este plano y este plano al cortar se forman una recta Entonces A ver si se ve más o menos Entonces Al C perpendicular a los dos Es perpendicular a la recta Pues la recta es esta Vale Voy a sacar el vector 0, 2J, K Menos 2K Más I Qué bueno soy Qué clase más buena Sí Dentro de 40 años De lo único que me arrepentiré es de la de eso Oye De lo único Bueno De lo único no Es que ha sido tan grave Te hará postar lo que te he hecho Yo no sé cómo puedes ir tú para la noche Yo que bebes en tu puesta Que el trabajo yo te he hecho Soy el español perfecto ¿Sí? ¿Por qué? Que soy el español perfecto No, el fútbol es el juego español por el tema Tiene que agacharse 22 22 22 tíos Jugando y el resto mirando Tiene que agacharse